Buenas tardes, autoridades educativas, compañeros maestros, estimados alumnos, apreciables padres de familia. El CBT número 1, Dr. Leopoldo Río de la Loza, Iztapaluca, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia virtual de clausura de cursos del ciclo escolar 2020-2021. El maestro es la persona a quien un padre le confía lo más preciado que tiene su hijo, el cerebro. Se lo confía para transformarlo en un objeto pensante, pero el maestro también es la persona a quien el Estado le confía lo más preciado, la colectividad de cerebros, para que se conviertan en el país del mañana, Piero Algega. Como primer número de esta ceremonia, haremos los correspondientes honores a nuestro alabado patrio.